5 consejos para mejorar tus diseños web actualiza periódicamente tu software cada vez que un nuevo software es liberado este puede contener ciertos errores una de las mejores prácticas es siempre tener nuestro sistema actualizado con las últimas actualizaciones no solamente corrige estos errores sino que también puede llegar a agregar nuevas prestaciones en WCWeb Builder tenemos dos caminos para actualizar una de manera manual y otra semi manual para ver qué realización estamos utilizando qué versión estamos utilizando vamos al apartado de menú ayuda y en about nos vamos a encontrar que corre con la versión de 64 bits una de las más recomendadas ya que 64 bits estaría utilizando todo el potencial de hardware de nuestro equipo y la versión 16 00 hay un camino que también podemos ver si hay alguna actualización nueva que es en el apartado ayuda clic en check for updates de este modo si hay algún cambio menor nos lo va a representar como aquí lo indica bien ahora vamos a ir a ver las dos los dos modos para actualizar hacemos clic en el enlace en WCWeb Builder.com download y nos va a dirigir directamente a la página de descargas visualizamos aquí la fecha y también vemos que podemos descargar las dos realizaciones dependiendo de 32 o 64 bits en mi caso como corro 64 le hago clic en y permito que comience la descarga una vez que se haya descargado vamos a proceder a cerrar WCWeb Web Builder debe estar completamente cerrado y vamos a instalarla seguramente en windows 10 proteja este contenido así que le decimos ejecutar de todas formas y procedemos con la instalación bien ahora volviendo al menú de ayuda acerca de encontramos que tenemos ya instalada corriendo la última realización ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero de manera manual como hacemos esto vamos al foro oficial en este foro vamos a dirigirnos a noticias siempre va a ser el primer ítem una vez que estamos aquí vamos al final volvemos a elegir 32 o 64 bits ahora que está pronto entramos vamos a ubicar los datos los archivos de WCWeb Web Builder abrir la ubicación del archivo y lo que vamos a hacer es reemplazar los que ya tenemos con los nuevos de esta manera estamos actualizando manualmente el sistema enlaces para descargar archivos enlaces para descargar archivos sin lugar a dudas que WCWeb Web Builder es una de las herramientas para desarrollar website más completa del mercado tiene realmente muchas prestaciones y dentro de cada una tiene muchas prestaciones más como es el caso en el día de hoy de crear un botón que tenga un enlace directamente a la web de WCWeb Web Builder. un archivo lo podemos crear de múltiples maneras desde el control de formularios encontramos el apartado botón ingresando en él encontramos arriba la pestaña enlace indicamos que este tipo de enlace será hacia un archivo y damos la ubicación lo mismo cuando queremos que una imagen que la imagen sea un botón de descarga ingresando en la imagen tenemos enlace nuevamente archivo y le damos la ubicación de ese archivo hay otros que suelen ser más representativos como en icon font que podemos encontrar la flecha que indica la descarga ingresando en él pestaña enlace archivo y damos la ubicación lo que en mi caso suelo utilizar mucho más es crear un botón desde una shape la shape tiene muchas formas y de cada una podemos crear los enlaces vamos a generar un botón en el cual le voy a quitar el color voy a dejar solamente uno que sea de color rojo cuando el mouse esté posicionado encima que sea de color negro el texto del enlace voy a ingresar un fondo negro para poder leerlo que el texto sea de color blanco y la leyenda indique click to download vamos a ver qué quedó pronto aquí y ahora vamos a ingresar el enlace que el enlace sea hacia un archivo doy la ubicación y para que sea responsive el formato css3 una vez que está pronto lo ingreso dentro lo voy a previsualizar y al momento de hacerle un clic ya estarían descargándose el archivo banners de llamados a la acción los llamados a la acción call to action son esos banners muy representativos que nos tientan hacer clic en él son términos que provienen del marketing que se aplican a cualquier tipo de diseño cuya finalidad es concretar una venta de inmediato o una respuesta inmediata del visitante sea ya para ponerse en contacto para obtener más información o como mencionaba anteriormente para concretar una venta en el website de wisiwis web builder lo podemos encontrar que te invita a que aprendas más sobre la versión 16 con sus nuevas prestaciones y mejoras en la parte final también nos encontramos con otro call to action en el cual te indica que si lo compras ahora por tiempo limitado vas a tener un descuento del 40 por ciento esto mismo sucede con muchos website adidas aquí tenemos color muy fuerte amarillo con un texto negro para que llame tu atención directamente y obtengas un descuento del 15 por ciento lo mismo en gucci ya con un botón directamente a la compra y en otros website más aprovechando en este caso que se viene el día de la madre estos son los call to action que son muy pero muy recomendables para aplicar en todos los website en wisiwis web builder esto lo podemos crear de manera muy simple utilizando las layout grid una layout grid dividida en dos partes con un padding top y bottom un maximum width flex box con un color de fondo y lo importante aquí también es los textos que cada uno vaya a incluir deben ser breves rápidos y muy pero muy directo soluciones rápidas en 24 horas llamame ahora reservando ahora obtendrás un descuento del 50 por ciento lo quiero ahora problemas con sus cañerías disponible en las 24 horas del día las siete días de la semana lo mismo también se puede utilizar sin utilizar un color rojo un color negro también con un color blanco la idea es llamar la atención de tu visitante y que quede tentado a hacer clic en ese botón utilizar paleta de colores acorde al website uno de los aspectos fundamentales al desarrollar un nuevo website es tener en cuenta los colores que vamos a aplicar estos colores deben seguir una sintonía una armonía con cada uno de los contenidos que en este website implementaremos y con cada una de las secciones muchas veces esta gama de colores está totalmente relacionada con el logo de la empresa en este caso siendo un logo con color negro con bordeaux y fondo blanco hace de que la gran mayoría del contenido de esta web sea en base a estos mismos colores que esté en sintonía con estos colores por eso siendo negro bordeaux y fondo blanco nos encontramos que se está implementando texto blanco con negro el bordeaux con blanco fondo blanco escala del negro tenemos el gris fuerte y los diferentes tonos y los textos con el mismo color del logo esta es la manera de crear un website en sintonía y que cada una de sus partes de sus secciones de sus páginas sea agradable ante los ojos del visitante todo que esté acorde como creamos esto en wisiwis web builder de una manera muy simple se incluye de manera nativa la paleta de colores vamos al menú página y tenemos fin colors aquí podemos ver la paleta de colores ya creada prediseñada con los colores que van a estar en sintonía acordes al website pero antes para poder habilitarla tenemos que ir al menú archivo opciones y dentro de opciones interfaz del usuario y donde indica using colors ahí ingresamos que sí que utilice aceptamos aquí y ahora vamos a hacer una prueba antes vamos a agregar un texto a este texto vemos que tiene esta gama de colores pero ahora lo que yo voy a hacer es cambiarla por otra voy a ir hacia esta que está con el color azul azul verde ahora vuelvo a ingresar aquí entro y tengo la gama de colores con azul y con verde que nos indica a nosotros como diseñadores esto que si utilizamos indistintamente cualquiera de estos colores vamos a estar en sintonía nuestro website va a tener una sintonía completa podemos cambiar por otra menú de página sin color red orange y aquí vemos nuevamente diferentes colores pero todos siguiendo una misma gama una gama acorde cabe mencionar que también podemos crear nuestras propias gamas vamos al menú de página de nuevo sin color y vamos a crear uno nuevo debajo del todo le agregamos un nombre representativo y aquí podemos cambiar como cada uno quiera cuando queremos eliminar esta misma paleta hacemos clic derecho encima eliminarla o editarla esta es la manera de poder crear los colores con una sintonía realmente asombrosa utilizando wisiwig web builder realiza una copia de seguridad con contraseña de tus proyectos todos sabemos que los accidentes ocurren los imprevistos informáticos suelen suceder y tenemos que estar preparados podemos crear una copia de seguridad completa cada vez que publicamos nuestro website y también agregarle una contraseña para poder subir este proyecto al web server y tener en otro lugar más copia de seguridad para ello entonces vamos al menú de archivo opciones es backup y en el apartado server backup debemos decidir si uno quiere no crear copia de seguridad si crear una copia de seguridad solamente del archivo cuya extensión es wbs o una copia de seguridad completa del proyecto en formato zip cuando uno decide solamente el wbs lo que estamos haciendo ahí es simplemente proteger el archivo de wisiwig web builder pero no el contenido ni las imágenes ni los documentos solamente la estructura solamente lo que hemos creado en wisiwig entonces y a modo personal utilizo la copia de seguridad completa del proyecto en formato zip de este modo estoy haciendo una copia de seguridad completa de absolutamente todo de las imágenes documentos estructura todo le agregamos también una contraseña muy importante si queremos subirlo luego al web server y el nivel de encriptación lo más recomendable es 256 bits que es el más fuerte a la fecha de hoy ahora entonces cuando vamos a publicarlo vemos que ella lo incluye make a complete backup of the project in zip format al publicarlo además de todo el website para poder subirlo y también funcionar que va a ser copia de seguridad del proyecto y su contenido una vez realizado vamos a verificar y podemos ver que aquí está creado vamos a hacer el ejemplo de si yo quisiera quitarlo afuera me está pidiendo la contraseña que le he ingresado previamente y y y y